Pero en concreto, lo digo porque justamente en concreto este, este es largo, pero el próximo también, pero de momento de los primeros temas va a ser el tema 4, ¿vale? Pero bueno, poco a poco, no pongáis nerviosos, ¿eh? Bueno, pues nada, buenas tardes a los dos y gracias por haber venido otra vez, estar aquí otra vez con nosotros y nada, vamos a ver qué tal se os ha dado el estudio del tema 1, ¿vale? Lo vamos a repasar, voy un poco más rápido porque el otro día ya vimos una parte y porque además vosotros ya la habéis visto en casa, ¿vale? Nos vamos a centrar más en las dudas que tengáis para resolver porque también me ha comentado Yolanda que tenía alguna y bueno, no sé si Tupaco tendrá alguna, pero ahora lo vamos viendo, ¿vale? Bueno, pues ya vimos, bueno, vimos que el tema se estructura en estos cinco apartados que son la Constitución, los valores superiores, los principios inspiradores, los derechos y las libertades y la reforma constitucional, ¿de acuerdo? Bueno, bueno, esto supongo que ahora lo habéis podido ver bien porque pasé la presentación, ¿vale? Para las próximas, cuando ponga gráfico intentaré hacerlos más oscuros. Y bueno, pues aquí lo que vemos es que en 1977 es cuando realmente, el 4 de enero, cuando surge, bueno, pues la reforma política, ¿eh? Empieza a poner en marcha todo el planteamiento de lo que es la reforma. El 15 de junio se producen las primeras elecciones democráticas. El 31 de octubre de 1978 es cuando se produce la aprobación el mismo día, dice, por Congreso de los Diputados y Senado, mediante votación nominal y pública de cada Cámara encendan sesiones plenarias y separadas. El 6 de diciembre de 1978 se produce la celebración de referéndum para la aprobación del proyecto de Constitución. El 27 de diciembre de 1978 se produce la sanción y promulgación por su majestad el Rey durante la sesión conjunta del Congreso de los Diputados y del Senado. El 29 de diciembre de 1978 se produce la publicación y entrada en vigor, ¿vale? Y ya sabéis que a partir de ahí, pues, está nuestra Constitución, que en el Boletín Oficial del Estado se tiene que publicar, voy a ver cómo se escucha el volumen, se tiene que publicar cualquier tipo de ley que se lleve a cabo, ¿de acuerdo? Vale, tú sentado en la plataforma, ¿has tenido algún problema? ¿Todo bien? ¿Con tus contraseñas? ¿Todo bien? No, tú también, ¿verdad? Me has dicho antes que sí. Vale. Bueno, la definición dice, bueno, pues, la Constitución es la ley fundamental de un Estado que define el régimen básico de los derechos y libertades de los ciudadanos y los poderes e instituciones de la organización política. La Constitución es la norma suprema, ¿vale?, que rige el ordenamiento elaborada por el poder constituyente. El pueblo español ratificó la Constitución el 6 de diciembre de 1978. ¿Cuáles son las características? Bueno, pues, ya lo vimos, ¿no? Que era rígida, ¿vale?, que era... ya la habéis visto vosotros al estudiarosla. Que era escrita y única, que era... también habéis visto en el tema, que en el tema hace referencia a todos los antecedentes históricos en cuanto a, bueno, en cuanto a las personas que se versó la Constitución para llevarla a cabo. Es una Constitución consensuada, ambigua e incompleta. Es una Constitución de origen popular, moderna y progresista. Bueno, nuestra Constitución de 1978 ha sido elaborada por una Asamblea Democrática elegida por el pueblo español y sancionándose por referéndum popular, diferenciándose de las constituciones otorgadas propias del siglo XIX, ¿no?, de otras anteriores. Bueno, la estructura, ¿vale?, que eso también se veía irregular, pero luego lo vemos más adelante, ¿de acuerdo? Vemos que tiene un preámbulo, que tiene la parte dogmática, ¿sí?, que luego tenemos, que hay 169 artículos, la parte orgánica y luego, posteriormente, la reforma constitucional y las diferentes disposiciones. ¿El esquema ese lo tenéis claro? ¿Sí? Más o menos, ¿sí, no? El problema es todo lo que tenéis que aprender dentro de ese esquema, ¿vale? Pero lo tenéis que aprender, tened en cuenta que la ley, que donde más, donde más, las preguntas ya veremos más adelante cuando hagamos simulacro, no el simulacro que vamos a hacer la semana que viene o la otra, sino cuando más adelante hagamos simulacro de los exámenes propiamente, que algún día os pondré algún examen de otros años, de otros años el de la Junta Real, ¿vale?, pero no en esta oposición, sino en todas, ¿de acuerdo? El tema de las leyes es algo que se centran en eso, pues porque ya os expliqué, ¿vale?, que realmente lo hacen por aquello de que no haya cabida a ningún tipo de ambigüedad a la hora de contestar por parte de los opositores, ¿de acuerdo? La estructura de la Constitución Española de 1978 se organiza su contenido en, pues, un plenámbulo de 169 artículos, cuatro disposiciones adicionales, nueve disposiciones transitorias, una disposición derogatoria, una disposición final, ¿vale? Y vamos a ver ahora, pues, parte a parte, qué características son las que tiene, ¿de acuerdo? Primero, el preámbulo. El preámbulo recoge la exposición de todos los motivos que impulsa la norma constitucional, los objetivos que con ella se pretenden alcanzar. Tiene, por tanto, valor declarativo no preceptivo, ¿de acuerdo? Es decir que, de alguna manera, bueno, pues, es la, como dije el otro día, es la declaración de intenciones, ¿vale?, del por qué se va a llevar a cabo. Luego tenemos la parte dogmática, que recoge todos aquellos preceptos cuyo contenido es esencialmente axiológico, esto es, aquellos artículos que enuncian los principios básicos y los valores reconocidos en la Constitución. Después tenemos el título preliminar, que recoge los principios generales del ordenamiento constitucional, que van del artículo 1 al 9. El título primero, que incluye todo lo relativo a los derechos fundamentales, que va del 10 al 55. La parte orgánica, que es la que contiene aquellos artículos que definen la composición y funcionamiento de los órganos superiores del Estado, así como las relaciones funcionales y competenciales entre ellos, a excepción del dedicado a la reforma constitucional. Después tenemos el título 2, que contiene los artículos dedicados a la regulación de la corona, del artículo 56 al 65. El título tercero, que recoge los artículos dedicados a la composición y funcionamiento de las Cortes Generales, que va del artículo 66 al 96. El título cuarto, recoge los artículos dedicados a la regulación del Gobierno y de la Administración. El título quinto, que contiene los artículos que regulan las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. El sexto, que hace referencia al Poder Judicial, es decir, a los criterios constitucionales de la jurisdicción ordinaria. El título séptimo, que contiene aquellos artículos que enuncian las directrices constitucionales que regula la Hacienda Pública y, en general, la economía del sector público. Y el título octavo, que recoge todo lo relativo a la organización territorial del Estado, del 137 al 158. Yo he sido poniendo todos los artículos. No los tenéis que aprender todos, nada más que los que competen a la parte específica de la Constitución, que son, como ya os dije, los derechos y los deberes, que, como funcionarios, tenéis que saber. ¿De acuerdo? Porque vais a prestar vuestro servicio al Estado español. ¿De acuerdo? El título noveno está dedicado a la jurisdicción constitucional, esto es, a la composición, funciones y competencias del Tribunal Constitucional. Título décimo, recoge los artículos reguladores de los procedimientos de reforma constitucional. Hay cuatro disposiciones adicionales, nueve transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final. ¿Vale? Que, bueno, que ya sabemos, ¿no? Las adicionales y las transitorias están destinadas a tratar temas de orden territorial. Una derogatoria es derroga todas aquellas... O sea, digamos que hace referencia a cuáles son las características legales que hay que llevar a cabo o hay que acometer realmente para cambiar cualquier disposición que se quiera dentro de la Constitución. ¿Vale? Y una final que establece su vigencia inmediata y ordena la publicación de la Constitución en las demás lenguas oficiales, además del castellano. ¿Vale? Que esto es lo que indica que hay que publicarla en el Boletín Oficial del Estado, etc. Bueno, los valores superiores, ¿no? Bueno, decimos que la Constitución de 1978 y después de su preámbulo establece en el artículo 10 que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que proponga como valores superiores su ordenamiento jurídico, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. ¿Vale? Todo esto también lo vimos. Dijimos que el Tribunal Constitucional considera estos derechos fundamentales en un doble carácter. Por un lado, los derechos subjetivos, que ya dijimos que eran los que garantizan un estatuto jurídico de la libertad individual y los elementos esenciales del ordenamiento jurídico pues que se refieren a temas como la comunidad nacional, valores y principios que informan de todo nuestro ordenamiento jurídico. ¿Vale? Bueno, la libertad. Ya dijimos que, bueno, pues que la libertad es un principio que aparece en el título 1 que hace referencia a los derechos y a los derechos y niveles fundamentales. Tiene su base en el artículo 10. Dice que la dignidad de la persona, los derechos inviolables, que les son inredentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social. ¿Vale? Y, bueno, pues llegamos aquí. Ah, no se me abre. Bueno, lo vemos desde aquí. A veces sí se me abre, otras veces no. Bueno, la libertad aquí nos viene definida también como valor objetivo, ¿de acuerdo? Donde la libertad es imprescindible para deducir una serie de actividades que la Constitución considera ineludibles en un Estado social y democrático de derecho. Así, la soberanía popular, la legitimación de los gobernantes fundada en elecciones periódicas, el reconocimiento y ejercicio de los derechos fundamentales, entre otras, muchas actitudes constitucionales, solo son posibles en el marco de la libertad de acción de los hombres y los grupos en que se integra. Es una definición de lo que entendemos por libertad desde un punto de vista objetivo. No sé por qué, no lo puedo abrir desde ahí. Bueno, le damos aquí. Luego tenemos el valor subjetivo, donde la libertad hace referencia desde un punto de vista de la autonomía, la posibilidad de acción sin obstáculos por parte de personas, grupos o autoridades. Ellos se plasman en los derechos y libertades del título 1. Hace referencia a la libertad ideológica, religiosa y de culto. A la libertad y a la seguridad en el artículo 17, a la libertad de residencia y circulación en el artículo 19 y a la libertad de expresión en el artículo 20. ¿Vale? Bueno. Y por último, decimos que como valor subjetivo tenemos la libertad de participación referida a la participación de los sujetos en el poder público. Se reconoce principalmente en el artículo 23 los ciudadanos, se reconoce en el artículo 23 que los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos. ¿Vale? Directamente a través de ellos o de representantes políticos que puedan tener. ¿Vale? Hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Vale? Porque tenéis un poco de cara en la boca. Quiero que aburráis mucho. ¿Vale? Lo justo. ¿Vale? Bueno. Dice la justicia. Bueno, ya vimos que la justicia no es solo un valor que se proyecta sobre muchos artículos de la Constitución sino que incluso llega a tener consagrado un título. El artículo 6º que establece las bases organizacionales de la administración de la justicia al que debe sumarse en parte el título 10 referente a la justicia constitucional. ¿Vale? Y aquí, bueno, pues tenemos diferentes aclaraciones. Ahora. Es que a veces va y a veces no va. Ahora. Dice, en cualquier caso existe un derecho fundamental a la justicia para que pueda fundarse en cualquier necesidad de protección especial al margen de la pura organización general del poder judicial. Así se recoge en el artículo 24.1 donde todas las personas tienen derecho de obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. Se desprende de este artículo ¿Vale? ubicado en la sección 1 del capítulo 2 los fundamentos a la justicia que serán desarrollados en el artículo 117 apartado 1 y 3 especialmente. Bueno, de alguna manera lo que viene a decir aquí es que, bueno, pues que la justicia no solamente se refiere a la justicia que tiene que emitir el tribunal constitucional o este organismo como tal sino que la justicia hace referencia a un parámetro ¿No? de igualdad de un ser de principios de equidad ¿Vale? en general a todos los niveles ¿Vale? Es decir, que todos somos que de alguna manera la justicia es igual para todos ¿Eh? El principio de que todos somos igual ante la ley sería más bien un principio de igualdad pero el principio de la justicia es ese que la justicia se tiene que aplicar para todo el mundo por igual es decir, que no existe lo que me preguntaba el otro día una compañera de otro no existe excepcionalidad con respecto a la figura a ningún tipo de figura que exista como poder político ni tan siquiera el propio rey ¿Vale? De hecho el propio rey de España o sea lo que es la corona como tal tiene es que una compañera vuestra me preguntó una serie de dudas y viene a colación de esto que estoy explicando ¿No? De la justicia Bueno, en concreto ella se refería más bien a porque dentro de ese tema ya sabéis que también se recoge la constitución aquel conjunto de artículos que se refieren a cómo el rey a cuáles son los derechos y los deberes del rey también ¿No? Se recogen perfectamente están delimitados ¿No? Entonces bueno pues me hizo una pregunta acerca de eso y entonces estuvimos viendo yo le mandé las que no se lo mandé a todos porque realmente ella era una duda de ella ¿No? Y tampoco es una cosa que la necesitéis ¿No? Era digamos que era una información a más a más que ella me consultó pero no la mandé a todos por no despistar porque no se trata de que tengáis de más sino de que tengáis lo justo para estudiar ¿No? Lo que pasa es que ella tenía una duda y se lo mandé para que aclarara esa duda y entonces lo que vimos lo que le mandé realmente fue cómo se desarrolla el capítulo relacionado con la corona ¿Eh? Donde realmente aparece pues los la ley de la ley la ley dentro de la constitución como cuáles son sus derechos y deberes que tiene la propia corona el rey la familia real etcétera hasta dónde llegan sus derechos y hasta dónde no llegan ¿No? o sea cómo se delimitan sus derechos y sus deberes para que nos entendamos y fue porque me preguntó qué quería decir ahora no me acuerdo lo que me la consulta pero era 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 relacionado a una palabra a un término que aparecía por ahí histórico ¿Vale? donde hace referencia que cuando se fundó la constitución pues de alguna manera se eliminaron todos los privilegios que hasta ese momento tenía el rey ¿De acuerdo? Hasta ahora el rey hasta este momento en España antes de que se fundara la constitución pues mandaban las leyes de cada uno en este caso de Franco que era el que antes mandaba pero como tal no estaban muchas de ellas no estaban ni por escrito ¿Vale? porque no existía entonces digamos que cuando se fundó la constitución de alguna manera al propio rey nosotros tenemos una monarquía parlamentaria eso es lo que nos dirige pero esa monarquía parlamentaria realmente también está está en la constitución perfectamente delimitada sus principios y o sea sus derechos y sus deberos sus libertades ¿no? sus principios y sus libertades dice el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos juzgando y haciendo ejecutar los juzgados corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales determinados por las leyes según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan estamos por tanto ante una matización democrática del valor superior en cuanto emana del pueblo ¿vale? es decir que realmente bueno pues hay un concepto de justicia para todos para el pueblo etcétera eso es lo que viene a decir bueno el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos juzgado o sea juzgando y haciendo ejecutar o juzgando corresponde exclusivamente a los juzgados tribunales bueno pues que son los que realmente tienen ese poder para hacerlo ¿vale? porque así es como se decidió así es como se votó y así es como el pueblo también lo aceptó ¿vale? porque España lo aceptó ¿eh? bien la igualdad la igualdad ¿bien? la igualdad es básicamente se centran en dos artículos en el artículo 14 y en el artículo 9.2 el artículo 14 recoge el derecho a la igualdad formal ante la ley y el artículo 9.2 establece el principio de libertad e igualdad real y efectiva ¿vale? entonces ¿cómo se desarrolla esto? ¿qué matices se desarrollan? bueno pues en el artículo 14 que ya sale aquí nombrado se refiere os lo he puesto aquí ¿no? dice los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por raza por razón de nacimiento raza, sexo religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social ¿de acuerdo? es lo mismo que hemos dicho antes ¿de acuerdo? todos somos o sea la justicia se refiere que la justicia es igual para todos y la igualdad es que todos somos iguales ante la ley ¿vale? que da igual la posición el estatus bueno lo que recoge justo el artículo 14 el artículo 9.2 pues se basa en el principio de igualdad compensatoria es decir que promueve las condiciones para que la libertad e igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas ¿sí? vale continuamos el pluralismo político bien el pluralismo político no se me abre bueno le damos aquí el artículo 6 dice que los partidos bueno el pluralismo político viene a decir simplemente que en España todo lo que se desarrolla en el relativo al pluralismo político es que en España realmente se recoge cualquier persona que quiera puede siguiendo los procedimientos indicados según la ley puede fundar un partido político eso una ¿no? otra de las cosas que dice es que el único principio que se desarrolla es que tienen que ser tienen que seguir los principios de la ley ¿vale? y los principios que rige la constitución nuestro ordenamiento jurídico pero que cualquier persona que quiera puede fundar un partido político si lo quiere si lo cree oportuno o lo quiere hacer el artículo 7 hace referencia a sindicatos a asociaciones empresariales ¿de acuerdo? pues que de alguna manera también se recogen como principios de garantía ¿vale? de garantía constitucional de garantía de derecho de garantía de igualdad ¿eh? las principales manifestaciones de valor superior del pluralismo político se encuentran en el artículo 6 y 7 ¿no? y especialmente digamos que eso es lo que recoge más bien lo que podemos entender como la la en todo su en todo su esplendor como realmente la constitución perfectamente como digo perfectamente creada ¿de acuerdo? puesto que se le da voz y voto a cualquier persona que quiera tenerla al margen de que no pertenezca a ninguna clase social determinada que hasta ese momento pues realmente eso era bueno pues eran las personas que dirigían que mandaban las que estaban en instituciones las que tomaban las decisiones de quien podía o no podía ser político de quien podía o no podía ser ministro de quien podía o no llevar a cabo acciones políticas ¿no? o jurídicas sin embargo bueno pues en este caso la constitución digamos que el pluralismo político es una de las características más importantes que recoge la digamos que matiza totalmente los principios de la constitución desde el punto de vista de la igualdad de la justicia bueno los principios expiradores hasta aquí hemos visto ¿vale? bueno pues el ideario de aquellos principios que iniciaron o que pusieron en marcha ¿vale? la constitución ahora vamos a ver bueno pues los títulos cómo se desarrolla ¿vale? cada capítulo cada título cada capítulo cada parte ¿eh? cómo se conforma en sus diferentes títulos y artículos entonces el título preliminar bueno pues recoge aquellos criterios básicos sobre los que se pretende establecer el orden político social institucional y territorial del estado ¿vale? ¿cuáles son esos principios? bueno pues los principios son el estado social y democrático de derecho el de soberanía popular el principio monárquico el principio parlamentario la autonomía regional y el principio de unidad hay más que ahora los vamos a ver ¿vale? vamos a ir viendo uno a uno el estado social y democrático bueno bueno pues se recoge en el artículo 1 que España es un estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores desordenamiento jurídico la libertad la justicia la igualdad y el pluralismo la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emana los poderes del estado la forma política del estado español es la monarquía ¿vale? el estado social pues el estado social implica superar el principio liberal propio de las constituciones españolas del siglo XIX por las que se garantizaba pues una igualdad formal sin entrar en las desigualdades materiales existentes entre grupos y sectores concretos de la sociedad por ejemplo los más desfavorecidos ¿vale? de esta forma bueno pues hace referencia pues a toda una intervención etcétera en ese en esas características a nivel social bueno se me está ocurriendo ahora que realmente nuestra constitución es la antesala digamos que la revolución francesa ¿vale? fue la antesala a nuestra a nuestra constitución ya sabéis todos que la revolución francesa se produjo en el año 1972 o 73 no me parece entre 72 y 73 no estoy segura creo que es el 73 pero estoy dudando entre 72 o el 73 y que de alguna manera bueno pues la aparición de nuestra constitución vino digamos que bebió de esa fuente que ya se desarrollaron en Francia ¿vale? el estado democrático bueno pues está caracterizado por un principio representativo que significa el carácter electivo de los titulares de los órganos del poder político es decir un gobierno representativo ¿no? por tanto no es el titular del poder el pueblo soberano el que lo ejerce sino sus representantes ¿vale? es decir que esto quiere decir que uno de los principios que se establece en tres pilares que es la parte social la parte democrática ¿vale? es decir que todos votamos ¿eh? que todos votamos que el pueblo tiene voz y voto y que los políticos se escogen dentro del o sea uno tiene libertad para ser político pero que es el pueblo el que decide quién o quién no es el representante ¿vale? y luego el estado de derecho ¿de acuerdo? que el estado de derecho no se refiere más que a ese ordenamiento jurídico al concepto de que la justicia es igual para todos y que todos somos iguales ante la ley esos son los principios básicos que define nuestro estado de derecho ¿vale? bueno el principio de soberanía popular el principio de soberanía popular también lo hemos dicho ¿eh? de alguna forma se refiere a que el pueblo por elecciones decide quién quiere que le dirija quién quiere que lleve a cabo bueno pues la dirección del país ¿de acuerdo? de nuestro país el principio monárquico bueno aquí no he puesto nada no lo explique porque el principio monárquico no se refiere más que a pues eso a que existe una monarquía ¿de acuerdo? que dirige que dirige que de alguna manera también es el jefe del estado digámoslo así ¿vale? que es una parte más lo que pasa es que el rey no hace lo que quiere ¿vale? sino que el rey tiene también una serie de leyes a las que se tiene que acoger ¿vale? ah ya me acuerdo lo que me preguntó vuestra compañera es lo que se conoce como una prerrogativa regia ¿vale? os lo voy a explicar porque ahora me ha venido la palabra hasta ahora no me había venido pero lo voy a decir ahora a ver si soy capaz de abrir esto a ver perdonad que se abre ahora os voy a poner la palabra porque un poquito no es que sea complicado pero bueno cuando te lo lees ya lo entiendes pero bueno el concepto que ella me preguntó era exactamente que era una prerrogativa bien que era una prerrogativa regia ¿vale? la palabra regia procede de la palabra rey rey y prerrogativa bueno ya sabéis lo que es una prerrogativa ¿sabéis lo que es una prerrogativa? a ver Paco ¿sabéis lo que es una prerrogativa? tú que ya has estudiado algo bueno y ella también habrá estudiado pero como yo sé que tú ya empezaste antes ¿tú cuánto tiempo llevas Yolanda? ¿empezaba ahora o ya llevaba? no, ya llevaba más tiempo ¿no? eso me dijo yo tengo entendido vale a ver a ver si tú quieres compartirlo con nosotros si lo sabes si no, no pasa nada te lo explico yo no lo sabes bueno pues una prerrogativa regia se refiere a lo que he dicho ya lo he explicado al principio es decir aquel conjunto de de digamos que las prerrogativas son los los derechos y los deberes que tiene el rey vale es decir lo que viene a decir lo que decía el artículo lo que esta chica me preguntó era que lo que había leído es que hacía referencia ahí a que se habían eliminado con el nacimiento de la constitución se había eliminado cualquier tipo de prerrogativa regia que hasta ese momento pudiera tener los reyes vale entonces quiere decir que cualquier tipo de privilegio es decir una prerrogativa es un privilegio vale que podían tener que podían tener los reyes anteriormente a la creación de nuestra constitución cuando nuestra constitución se forjó y se realizó vale esa idea y se materializó pues de alguna manera cualquier tipo de idea o sea cualquier tipo de privilegio previo a ese momento que hubiera tenido hubieran tenido los reyes ahí se disolvía vale y de hecho se disolvió porque es como os he explicado puesto que de alguna forma puesto que de alguna forma como ya os he contado el rey también tiene unos principios que tiene que cumplir ¿de acuerdo? con lo cual ahí ay perdonad con lo cual ahí realmente estoy aquí con lo cual realmente esa es otra de los grandes hitos ¿no? de nuestra constitución entonces estábamos hablando de eso eso lo decía en relación al principio al principio monárquico ¿de acuerdo? es decir que la figura del rey se mantiene del jefe de estado porque la figura del rey realmente cuando se elabora la constitución era la figura de una persona que mediara que mediara que supiera que pudiera establecer cierto equilibrio la figura del rey realmente hoy en día no lo sé no lo voy a juzgar porque no lo sé ¿no? por los hechos que vivimos pero la realidad es que el rey como tal es el jefe del estado de alguna manera la idea que había era bueno pues que el rey de alguna forma fuera el mediador entre bueno pues lo que ocurría entre lo que ocurría entre una parte y otra parte dentro de la diversidad política que pudiera existir en el pueblo español en el pueblo español ¿de acuerdo? en el pueblo soberano ¿de acuerdo? esa es la razón por la que se mantuvo la jefatura del estado de hecho habrá mejor ahora hoy en día bueno pero en su momento bueno yo también creo que sigue siendo mediador pero en su momento fue muy importante cuando se fundó y por eso se estableció su figura para evitar ningún golpe de estado ningún ¿vale? ¿de acuerdo? bueno el principio parlamentario determina la forma en que los poderes del estado más concretamente el legislativo y el ejecutivo se van a relacionar entre sí los rasgos específicos más determinantes de esta forma de gobierno son la vinculación orgánica del ejecutivo respecto al legislativo del ejecutivo respecto al legislativo es decir el gobierno sale del parlamento esto permite que exista compatibilidad entre el acta de parlamentario y ser miembro del gobierno la responsabilidad política del gobierno ante el parlamento lo que posibilita que éste pueda derribar a aquel por medio de la moción de censura y la facultad del presidente del gobierno para disolver las cámaras ¿vale? ¿de acuerdo? vale ese es el principio parlamentario el principio de autonomía de autonomía regional pues se reconoce expresamente las autonomías constituidas con arreglo de la constitución el derecho a dotarse de un ordenamiento propio su propio estatuto que lo tenéis en el tema en el tema 2 ahora veréis municipios alcaldías te vuelves loco ahí con pero bueno eso es bueno porque así aprenderéis sabréis cómo se regula cómo se dirige ¿vale? que viene todo eso está en el tema 2 el principio de unidad implica en sí mismo un límite al principio de autonomía en la medida en que en la medida en que es la condición lógica previa de ésta ¿no? el hecho diferenciador autonómico en cuanto a sentido dentro de la unidad de la nación española ¿vale? el principio de unidad bien seguimos principio de solidaridad pues el principio de solidaridad se refiere a que bueno entiende la constitución un criterio ordenador de la actuación de la administración central del estado y del resto de las administraciones públicas los artículos 138.1 156.1 y 158.2 orientado al establecimiento de un equilibrio interregional económico justo para ello las administraciones públicas están obligadas están obligadas al trasvase de recursos desde las regiones más ricas ¿vale? a las menos ricas ¿no? y estos son los fondos de compensación este es el famoso esto es el famoso dilema que siempre existe entre los catalanes y no sé qué y tal pues en relación a cómo se reparte la riqueza ¿de acuerdo? de un territorio frente a otro ¿vale? otra manifestación del principio de solidaridad se recoge en nuestra carta magna cuando prescriben situaciones de privilegio entre las recientes comunidades autónomas por vía estatutaria ¿vale? el principio de pluralismo social ¿vale? en el artículo 7 todo esto lo tenéis que aprender ¿vale? yo ya sé que es muy pesado y que yo me hago cargo pero todo lo que se refiere a artículos leyes eso tiene que ser como vuestro padre y vuestra madre como vuestro nombre ¿eh? porque eso sale ¿eh? y además sale bastante bueno la recepción de este principio se efectúa en el artículo 7 en el que se reconocen las funciones esenciales que para la integración de los intereses sociales y económicos realizan los sindicatos y las asociaciones empresariales cuya estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos ¿vale? los sindicatos y asociaciones empresariales conforman así justamente con los partidos políticos las instituciones a través de las cuales se efectúa la integración de la sociedad en el estado ¿de acuerdo? bien dice la constitución nos garantiza que toda actuación de los poderes públicos va a estar predeterminada por la ley que cualquier actividad de la administración no se va a pasar de una arbitrariedad a otra o en una decisión parcial sino que toda su actuación se va a someter al imperio de la ley eso implica cumplir con una serie de mandatos que se indican a continuación ¿vale? pues la intersección de la arbitrariedad de los poderes públicos es decir su negación y destierro a favor de la ley que está previamente escrita previamente determinada y por lo tanto objetiva la seguridad física a través de la cual el ciudadano podrá tener constancia de que las actuaciones y decisiones de los poderes públicos no se producen no se producen por otros motivos que los estrictamente legales e imparciales ¿vale? además los poderes públicos tendrán la obligación de motivar sus decisiones cuando éstas se aparten de la conducta o decisiones cotidianamente tomadas ¿sabéis lo que quiere decir motivar sus decisiones? ¿lo entendéis? quiere decir que tienen que justificar la razón por la que toman esa decisión ¿de acuerdo? en todo caso el ciudadano podrá prever con bastante exactitud el comportamiento y las decisiones de la administración pues sabiendo que ésta pues sabiendo que ésta tiene que adecuar su comportamiento y decisiones conforme a la ley el resultado por lo tanto podrá ser previsible ¿de acuerdo? la jerarquía normativa o la idea también de que ninguna norma de rango inferior puede contradecir o suprimir un precepto de una norma de rango superior esto también lo explicamos el otro día ¿de acuerdo? que normalmente lo que salen son leyes luego salen órdenes ministeriales reales decretos instrucciones ¿vale? pero que la ley está por encima y prevalece frente a las otras ¿no? y que realmente esto es lo que realmente hace que nuestra constitución pues sea un poco pueda parecer rígida o incluso ambigua ¿vale? por el hecho este de que hay una ley digamos que de alguna forma las cortes establecen una ley pero realmente luego los reales decretos y como se llevan a cabo y se aplican esas leyes pues por una parte está Madrid por otra parte está Andalucía por otra parte ¿de acuerdo? porque una cosa es la ley de educación general que fundó el gobierno ¿vale? y otra cosa es pues la ley de Andalucía la ley de educación de Andaluza ¿vale? la LEA por ejemplo ¿de acuerdo? tenemos la 11 y después tenemos la LEA y todas son igualmente aplicables ¿vale? son aplicables y ambas hay que tenerlas presentes pero una no una de alguna manera de una de digamos cuando cuando nosotros digamos tenemos alguna ambigüedad entre la LEA la ley de educación de Andalucía y la 11 la ley de educación de España pues la que prevalece siempre es la del Estado Español ¿me explico? bueno el Estado de Derecho dice consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular dicho principio encuentra su concreción en el preámbulo de la Constitución la identificación primaria del Estado de Derecho se contiene en el artículo 91 en sus apartados 1 y 3 que dice que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico y que la Constitución garantiza el principio de legalidad la jerarquía normativa la publicidad de las normas la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales la seguridad ¿de acuerdo? bueno la división de poderes ¿cómo se establecen los poderes? ya sabéis que tenemos tres tipos de poderes el poder legislativo el ejecutivo y el poder judicial ¿de acuerdo? que de alguna manera bueno pues son independientes por una parte tenemos el legislativo que es donde está la potestad de dictar las leyes que son las cortes generales después tenemos el ejecutivo que es donde está el gobierno y la administración que es la facultad de llevar a cabo las prácticas de lo que se ha legislado ¿de acuerdo? y por último la parte judicial que es la que de alguna manera aplica la ley en cada caso específico en lo que se ha establecido pues la van aplicando en cada caso concreto que sea oportuno ¿vale? bueno el estado social dice en el artículo 9 en su párrafo segundo dice que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo de los grupos en que se integran sean reales y efectivas ¿de acuerdo? remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política económica cultural y social el principio de igualdad en el estado social dicho principio viene reflejado a nivel constitucional y de forma general en el artículo 14 en los siguientes términos los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón por una cuestión de nacimiento raza, sexo religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social los derechos económicos y sociales en el capítulo 3 algunos de los más destacados son el derecho de asociación el artículo 22 el derecho a la educación del artículo 27 manifestación del derecho a la igualdad en su apartado primero todos tienen derecho a la educación los singulares derechos de huelga que ya lo hemos dicho negociación colectiva el reconocimiento de los colegios y las organizaciones profesionales la protección social económica jurídica de los hijos los niños en general el derecho a la seguridad social y luego dice el estado democrático bueno dice la soberanía popular de nuestra constitución es condición exclusiva y excluyente del nuevo estado no es un mero atributo sin soberanía no hay estado constitucional de acuerdo la soberanía implica autonomía libre determinación y el pluralismo político y el estado de derecho implica el sufragio universal y el derecho de petición ¿sí? el referéndum es otra de las características de nuestro estado democrático ¿vale? y luego decimos que dentro de la constitución hay diferentes formas de establecer el referéndum el referéndum constituyente el referéndum consultivo y el referéndum de alcance autonómico ¿de acuerdo? cada uno se recoge en sus distintas leyes voy un poco rápido porque más o menos luego tenemos que resolver la duda y hacer el test ¿vale? si hay algo que me paso muy rápido y tenía alguna duda me lo decís y me paro ¿vale? pero como ya también lo habéis vosotros visto en casa bueno los derechos y los deberes ¿vale? pues ya sabemos que tenemos el artículo 10 el capítulo 1 ¿vale? el 2 el 3 el 5 y el 6 espero que nosotros aquí nos vamos a detener como he dicho ya varias veces en los derechos y en los deberes que es lo que más nos interesa por las características ¿eh? los otros aparecerán a lo largo del desarrollo del temario ¿vale? los derechos y deberes bueno pues ya hemos dicho ¿vale? que tenemos el 1 ¿vale? dedicamos el título completo 1 el catálogo de derechos libertades y deberes que poseen los españoles por el hecho de serlo y analizaremos algunos pues como son pues por ejemplo el primero ¿no? lo de la mayoría de edad ¿de acuerdo? es decir el tema de que la mayoría de edad reconocida en nuestra constitución se alcanza a los 18 años que es la que se considera más propicia para otorgarle plenos derechos civiles y políticos a los ciudadanos del país ¿vale? a esto me viene ahora a la mente que no sé si habéis escuchado que ya han sacado la ley esta de la ley del aborto o que la estaban estudiando la estaban tramitando bueno parece ser que que bueno pues que hoy en día un menor o sea una persona con 16 años puede abortar sin que tenga el permiso de sus padres ¿de acuerdo? entonces fue porque escuché un programa en la radio veniendo para acá para acá a trabajar por la mañana y entonces estaban diciendo que fíjate tú que ambigüedad más grande que existía ¿vale? había una ambigüedad muy grande en el hecho de que o sea si nuestra institución se recoge que uno es mayor de edad a partir de los 18 como un menor una menor en este caso mujer porque estamos hablando de una mujer como una menor puede realmente bueno pues tomar ese tipo de decisiones con 16 años sin el consentimiento de sus padres ¿no? y sin embargo así está en la ley entonces me parece que todavía no ha salido no ha salido esa ley pero que están en ello realmente eso es una incongruencia pero bueno ya veremos a ver qué ocurre porque eso dará lugar luego a incongruencias legales porque después si hay algún padre alguna madre alguna persona que se queje o que no esté conforme con ese criterio pues lo que hará es llevarlo a juicio y cuando lo lleven a juicio los jueces se tendrán que dirimir entre qué es primero si el huevo o la gallina ¿me entienden lo que quiero decir? sin embargo si el padre no se entera la madre no se entera la niña lo hace pues la ha hecho me explico pero si el padre no se quiere meter en líos pues no pasa nada pero si después los padres realmente quieren ejercer bueno pues acciones legales contra el centro ahí habrá un vacío legal me explico lo que os digo a no ser que cambie en este principio que la mayoría de edad en España deje de ser 18 comienza a ser a los 16 entonces ahí ya no hay discusión pero como veis hay una incongruencia y en ese programa de radio eso es lo que estaban diciendo que era una gran incongruencia ¿vale? bueno derechos y libertades pero es que hoy en día vivimos con mucha incongruencia a nivel político en nuestro país derechos y libertades bueno se pueden clasificar en libertades personales o libertades de ámbito privado derechos de participación institucionales derechos económicos y sociales ¿no? ¿a qué nos referimos? aquí os lo recogí un poco ¿no? pues libertades personales o libertades de ámbito privado el derecho a la vida la libertad ideológica y religiosa el derecho a la privacidad los derechos de participación la libertad de expresión el derecho de asociación los derechos institucionales que es el derecho a la jurisdicción el derecho a la educación los derechos económicos y sociales el derecho al trabajo el derecho de libertad de prensa de empresa perdón o sea la libertad de empresa se refiere a que cualquier persona que quiera pues puede fundar una organización ¿vale? bueno los deberes constitucionales el deber de defensa el deber de tributación el deber de trabajar ¿vale? luego tenemos en el capítulo 4 clases de garantías ¿no? tenemos la aplicación directa de los derechos y libertades las garantías legislativas las garantías jurisdiccionales las garantías extrajudiciales ¿vale? se refiere básicamente a los derechos de los ciudadanos ¿vale? bueno la suspensión de los derechos y de las libertades aquí realmente lo que viene a decir es como cuáles serían los procedimientos que se pueden que la constitución recoge como posibles igual que las disposiciones que hemos visto antes que existen para cualquier tipo de hay un apartado de las disposiciones que están directamente enfocadas a cómo llevar a cabo cualquier cambio que se quiera llevar a cabo dentro de la constitución pues esto es lo mismo ¿no? la suspensión de los derechos y libertades ¿cómo se tiene que hacer pues para llevar a cabo por ejemplo? es una cosa que nosotros hemos vivido yo ahora cuando o sea yo ya lo conocía pero al verlo aquí al verlo al vivirlo pues es como que parece que tú nunca lo vas a vivir ese tipo de cosas ¿no? hasta que llega ¿vale? por ejemplo el estado de excepción el estado de alarma el estado de sitio ¿de acuerdo? nosotros hemos vivido estas situaciones yo realmente cuando lo tú cuando lo lees dices la primera bueno ahora ya piensas que es posible pero en aquel momento cuando yo lo leí hace un tiempo anterior al COVID no realmente no bueno pues no me lo planteé como algo como algo posible ¿de acuerdo? sin embargo bueno después ha pasado ¿vale? entonces bueno pues aquí lo tenemos recogido es decir que el gobierno todo esto son formas de cómo el gobierno bajo qué características y condiciones el gobierno puede ejercer la coartar ¿vale? las libertades ¿vale? en base a una serie de principios la duración que recoge ¿vale? la duración pues por ejemplo la límite del estado de alarma puede haber una prórroga con la autorización del congreso tiene que ser de 15 días en 15 días la suspensión general por ejemplo en el estado de excepción no más de 30 días el estado de sitio pues la señalada por el congreso en cada en cada caso ¿vale? entonces bueno bueno el procedimiento para la reforma de la constitución eso se recoge como dice aquí en el título 10 de la misma entre 166 al 169 viene regulada en el artículo 166 donde se establece que los titulares de la iniciativa de reforma son el gobierno el congreso de los diputados el senado las asambleas legislativas de las comunidades autónomas se excluyen expresamente de la posibilidad de impulsar una reforma a la iniciativa popular tampoco podrán iniciarse reformas de la constitución en tiempos de guerra o durante la vigencia de alguno de los estados excepcionales alarma, excepción y sitio previsto en el artículo 11 y 6 ¿vale? aquí te habla del procedimiento general y el procedimiento especial cuáles son los dos procedimientos que se pueden llevar a cabo ¿vale? y aquí hemos terminado ahora todo lo que queráis que consultemos que consultarme o que aclaremos pues lo como quedan aquí en unos 10 o 15 minutos antes de que empecemos a hacer el test ¿vale? pues me contáis el procedimiento general que acabas de decir si para el referéndum facultativo no sabía lo que me ponía no sabía cuál era ay ay eso te lo digo ahora vale ahora te lo consulto y te lo digo vale eso es porque falta eso es porque me lo he comido al redactarlo si me lo he comido vale ahora te lo busco porque lo tengo que mirar y ¿qué más? más dudas el objeto de conciencia se refiere a alguna cosa bueno ahora tú me comentas voy a buscarte eso y te digo lo del objeto de conciencia vale un minuto si queréis agua o algo podéis beber la fuente los vasos están vamos que no que tranquilamente podéis beber agua si queréis vale voy a buscarte eso exactamente mis temas los tengo allí vale la última página está voy a buscarlo un minuto bueno Y ya está. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Pregunta Perdón ¿Dónde está eso? Aveas Corpus Se lo tengo que buscar Porque ahora mismo de memoria no me acuerdo Pero bueno, ahora lo busco si no Vale, otra cosa La siguiente pregunta Esa me la anoto y ahora te la resuelvo En el test no va a venir Ese término Más cosas ¿Alguna duda más? Ahora te lo busco yo y te lo resuelvo igual que lo de ella Lo de la parte Más, dime Sí Lo de Lo de Libertad ideológica Y La diferencia Entre la libertad ideológica Y la libertad Porque se O sea, tal como yo os he explicado aquí Vale Eh La libertad ideológica Y la libertad de autonomía ¿Eso es lo que te refieres? Vale, la libertad ideológica se refiere desde el punto de vista de tus ideas De que tú puedas decir Lo que piensas en un momento dado Sin que por eso se te castigue o se te penalice o se te Y realmente así es Nosotros aquí en España Antiguamente no podías decir según qué cosas en público O según qué cosas Ahora a lo mejor la gente con las redes sociales se ha limitado un poco más A lo mejor a manifestar sus puntos de vista Pero al contrario Yo creo que las redes sociales Fíjate Acabo de decir una incongruencia yo misma No, realmente las redes sociales es un sitio donde uno dice lo que piensa Entonces realmente la libertad se refiere a eso Es decir a la capacidad de que tú puedas decir lo que piensas En un momento dado desde el punto de vista ideológico Al concepto de la libertad como tal ¿Vale? Desde el concepto de libertad del individuo ¿Vale? Para hacer y decir Por ejemplo, nosotros cuando el confinamiento nos coartaron tanto la libertad O sea, nos coartaron ese principio de libertad básica Ideológico Y también de autonomía ¿Vale? De autonomía porque no nos podíamos mover Y ideológico también porque bueno De alguna manera si éramos libres Pero estábamos todos acatando una norma que era estarnos en la casa ¿No? Sin movernos Entonces dentro de la casa podíamos hacer Mira, es un ejemplo que me sirve Es decir, ¿qué diferencia existe entre la libertad ideológica y la libertad de autonomía? Pues la libertad de autonomía se refiere a que Cuando, por ejemplo, cuando hubo un estado de excepción Tú no te puedes mover Es decir, hay una serie de principios en cuanto a la libertad de autonomía ¿Vale? En este caso, por ejemplo, la Constitución recogía Pues que se podían hacer colegios profesionales Que tú te puedes poner una empresa si quieres Es decir, que tú eres libre desde el punto de vista de No de ideas, sino de hacer cosas ¿Vale? Eso es lo que se refiere a la libertad de autonomía Y el concepto de libertad ideológico Se refiere a libre de ideas, de pensamiento Es decir, cuando de alguna manera Lo que viene a decir con esos principios Es que el concepto de la libertad No se refiere solamente a la libertad de hacer lo que uno quiera Sino se refiere en un amplio espectro del significado de la palabra libertad Es decir, que tú eres libre para pensar lo que tú quieras Para hacer lo que tú quieras ¿Vale? Y después a nivel de autonomía también Pues porque tú puedes Formar parte Puedes crear un partido político Puedes crear Formar parte de colegios profesionales Puede... Los sindicatos Todo eso forma parte de esa idea de libertad De autonomía De movimiento Para que me entendáis ¿Vale? ¿Sí? Más cosas ¿Algo más? Hay como era lo otro que me has dicho Ave... Aveas corpus Ahora te lo mismo Eso tiene que ver algo Yo creo que tiene que ver algo con la religión Ahora te lo busco Vale Y lo de ella Lo de las dos terceras partes Bueno Vale Ahora mismo son las 5 ¿Vale? Ahora llevamos una hora Nos queda hasta las 6 Entonces Ahora tenemos Os voy a hacer el test del tema 1 ¿De acuerdo? Tiene 25 preguntas ¿Ok? Entonces os voy a dejar media hora Para hacerlo ¿Vale? Tendría que dejar un poquito menos 20... Media hora o a lo mejor 25 minutos Pero bueno Media hora está bien Tampoco pasa nada Entonces os lo repasáis O sea Vosotros lo hacéis Cuando lo tengáis hecho Lo corregimos Lo vamos a corregir aquí Y vamos a ver la duda Yo ahora voy a buscarte lo tuyo Y lo de ella Es que no me quería entretener mucho En mi ordenador ¿Vale? Así que vamos a conometrar el tiempo ¿Queréis ir al baño? ¿Queréis beber agua? ¿Queréis salir? ¿Descanso? ¿No? Pues lo digo porque vamos a empezar a hacerlo ¿Vale? Y lo digo porque voy a contabilizar el tiempo ¿Eh? ¿Vale? Así que... Pues venga